Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado. Todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Juego súper de culo, ¿eh? Ya, como siempre, va, ya hace... No sé, unas 30 partidas que no ganamos. Y no quiere, no quiere, y no quiere, y punto. No quiere, vos ya ganaste mucho en esta temporada y no podés ganar más, y listo. Y ya está. Pronto jugaremos al PUBG. Estoy anticipando, creo que vamos a volver al PUBG. Y bueno, eso. Eso es lo que vamos a hacer. Volver al PUBG y chao. Se arreglaron el problema de la mira del PUBG. Ya nos quedamos en el PUBG un tiempo. Porque ya el Fortnite no... ¡Gracias! 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 Fíjense cuánto hace Que tenemos 8 coronitas ahorradas Cuánto hace Hace un montonazo Montonazo hace Montonazo Craso error estratégico Craso error Craso error Bueno, está todo mal Está todo mal Zafamos la vida de pedo No Ah, sí Me estaba asustando Que me parecía otro invisible No era otro invisible Era mi socio Bueno, aquí tendría que haber una tirolesa Allá No, 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 no ¿Qué pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está hecho a propósito ¿Cómo se hace para bajarse el gas? Vamos para arriba otra vez O sea, vamos para arriba otra vez Es así Es así El juego es así ¿Qué creen que hay? A ver, acá ¿Hay algo? No hay nada Pero Pero, pero No hay nada Lanzo una caja de cartón ¿Las botellas no me hicieron efecto? ¿Las botellas no me hicieron efecto? ¿Por qué? Si yo rompí la botella y estaba al lado. ¿Por qué no me hicieron efecto? Acá tenemos dos rifles iguales y tenemos que llevarlo así Uy boludo, esa gallina qué susto que me hizo dar ¿Esto qué es? Un rifle con mira, como corresponde Lo vamos a usar de franco y esto lo vamos a usar de no franco Nada por aquí, nada por allá, nada por ningún lado. Listo Bueno, a ver, dónde estamos, cómo estamos, planifiquemos algo Estamos acá, no hay nada, ni antena ni nada Tendríamos que venir acá buscando un vehículo que no tengo 1.400 metros, casi nada Una travesía así como difícil Pero, acá hay un lugar turístico que podemos llegar a recoger El lugar turístico se usa para recoger, ¿o no? ¿No es así? ¿Para qué son los lugares turísticos si no es para recoger? ¿Cuánto que tarda la bala en llegar, viste? Tarda como medio segundo La bala en llegar tarda Un lugar turístico que no es para recoger ¡Gracias! ¿Qué hacés? ¿Por qué me cambiás las armas? ¿Por qué haces eso? Significa que matar a este pibe implicaría... Matar a este pibe implicaría tener un medallón. ¡No! ¡No te llevo mi vehículo, no! ¡Mi vehículo, no! ¡No! ¡Se llevó mi vehículo! ¡Veiculo! 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 Dale, subí, subí, que lo vamos a perseguir. ¡Vale, boludín! ¡Apurate! ¡Po! ¡Veiculo! 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 los dos vehículos, los dos vehículos rompimos los dos donde carajo estamos estamos en una antena que no tiene antena no hay ningún problema bueno, la partida se está volviendo por lo menos interesante por lo menos, no hay una cosa pero, viste es una de las pocas partidas donde pasó algo distinto de lo habitual bueno, hay que juntar mucho oro porque estamos gastando más de la cuenta estamos gastando más de la cuenta amigo, más de la cuenta había que venir acá ¿tenemos curaciones? sí, sí, sí te vas a morir, te aviso es una misión suicida yo te avisé y vos no me escuchaste ¿está activo o no está activo? ¿está activo o no está activo? bueno, el tipo debe estar muerto más vale que esté muerto porque si no está muerto no sé qué voy a hacer vamos, los tipos están acá y eso queda para allá vale vale ahora estoy buscando a mis socios y no me di cuenta que estoy solo mis socios se murió no puedo asumir su pérdida no puedo tengo una negación cariño así así me cuando toma matamos a uno a uno no puede ser eso posible no puedo matar a uno uno solo no hay nada bueno el plan es claro no es claro el plan no hace falta decir nada 24 y 27 maldición de servicio ¿cómo está? está pero no estamos si tenemos recursos podemos ir vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver me gasté guita el pedo amigos estoy haciendo mal el aprovechamiento de los recursos ¿qué pasó? ¿qué pasó? qué juego hijo de puta boludo qué juego hijo de puta está bien está bien lo que pasó está bien no dije nada y se me va la zona más todavía se me va más se me va más la zona se me va más bueno por fin bueno aquí es lejísimo este arbustillo me viene perfecto dirigido vamos a dejar el vehículo acá como que fuera casual hay que ir un poquito para acá quizás acá en algún lugar de por ahí ok Ven aquí para allá, mirá, mirá. Anda, lo salto el pie, lo salto, anda. Bueno, ¿cómo estamos? Estamos afuera. No, estamos adentro del primero, afuera del segundo. Perfecto. Bueno, jugar rata. Jugar rata porque no nos queda opción. ¿Está ahí atrás de la piedra? Puede ser, eh. Bueno, no tenemos coronita, no tenemos medallón, no tenemos nada. No, no tenemos nada, amigo, no tenemos nada. Bueno, mapa. Ahora hay que ir un poquito para adelante. En realidad tendríamos que tomar posición, por ejemplo, acá. Podemos, podemos. El vehículo está pasando justo por acá, muy bien. ¿Por qué no? Cada uno sigue la estrategia que más quiere, que más le gusta, que más intuye. Bueno, mapa. Estamos adentro. Tenemos que venir un poquito más acá después. Pues, bueno. Ahí viene un tren. Sí, acá no, ¿no? Somos cinco. Bueno, pinta que no. ¿A dónde hay que ir? Hay que ir, hay que ir para allá. Al otro lado de la estación. O sea, que la estación tendría que estar limpia. No sé si está limpia la estación. No sé si habrá alguien en este tren. El tren está inmaculado. No subió nadie al tren. No, nadie. Bueno, mapa. Hay que venir. En realidad venir acá, no quedarse muy lejos. Muy lejos, por acá, por el puente. Podría ser ahí. A ver, ¿dónde es eso? Eso es allá. Exactamente por el puente. Somos cinco y nadie se dispara. ¡Uh, boludo! Momento de irse, amigos. Momento de irse. He sido descubrido. ¡Ah! Cuatro. Hay dos que se están peleando por allá. Dale. Va a ser una boludez, ¿eh? Bueno, es una boludez, pero no tanto. Porque me está diciendo que el tipo está acá. Bueno, hay que venir acá. El tipo está... Está justo acá, se enfrente nuestro. Por allá. Dentro de esta loma tendría que estar. Vamos muriéndose fuera de zona. Que tampoco me creo. Bueno, acá no hay nada. No hay lugar donde esconderse, amigos. No hay lugar donde esconderse. El contrato es robado. Somos tres, dale. No se ve nada. Hasta plantita no me dejan ver un calcio. Y se pueden cortar, chico. Y se pueden cortar. Bueno, dale. Es como que me lo hacen a propósito. Bueno, mapa. ¿Dónde hay que ir? Hay que ir acá. Dale. Mirá quién anda acá. Mirá quién anda acá. Mirá. 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 Matalo, matalo, matalo. Matalo, matalo, matalo. No me enozco para nada. Pero, loco. ¿Me están cargando? ¿Me están cargando? ¿Me están cargando? ¿Me están cargando? ¿Por qué no te morís? ¿Por qué no te morís? Lástima no tener una coronita. Qué lástima. Bueno, loco. Me la tenía súper re contra mega merecida. Merecidísima. Me la tenía merecidísima. Merecidísima. Lástima que maté tan pocos. Recoge azul. Mosaico. Completa misiones. Mosaico. Recoge. Mosaico. 26. 50. No me diga que esto continúe. Continúa y continúa. Sí. Me parece que es 50. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar, darle a la camionilla. Por fin, loco. Una victoria. Por fin. Por fin. ¿Cómo me cuesta la victoria? ¿Cómo me cuestan? Le mando un fuerte abrazo. Chau, chau. Adiós. Hola. Mi nombre es Ramos Vélez. Y te invito a que veas mis videos. En donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero. Si te gustó algún video, bájalo antes de que Google y YouTube vuelva a borrar todos tus canales.